Hola a todos y hola soy Chalo y si de pura casualidad estás planeando hacer un viaje para conocer el mundo de la magia de Harry Potter en el Universal Orlando esto te interesa, comenzamos Bien a todos y hola pues a continuación les voy a explicar las dudas más comunes lo que siempre pregunta la gente antes de ir al mundo de la magia en Harry Potter para que ustedes tengan el mínimo de información para cuando hagan su viaje ¿Ok? Pregunta número 1 Oye ¿Es verdad que el mundo de la magia de Harry Potter es un parque completamente aparte de Islas de Aventura y de Estudios Universal? La respuesta es no, no es un parque aparte Adentro de Islas de Aventura hay una parte del mundo de la magia de Harry Potter que se llama Hugsmead, o sea la estación que está en las faldas del castillo de Hogwarts y adentro de Estudios Universal hay otra parte que se llama Diagon Alley que corresponde al área de Londres también en las películas y estos están unidos por el tren, el Hogwarts Express el cual tú puedes abordar y cambiarte de área a área en el momento que tú quieras Ahora bien, para disfrutar de un área, otra área o las dos tienes que adquirir un boleto para entrar a Universal o a Islas de Aventura puedes escoger de un solo parque y te decides ya sea a entrar a Universal o a entrar a Islas de Aventura o si no, puedes comprar el Park to Park Access que es el que te va a permitir llegar ya sea a Londres y cruzar a Hugsmead o llegar a Hogwarts y cruzar a Londres los tickets te los revisan en la estación del Hogwarts Express antes de subirte al tren o si no, puedes salir a la puerta del parque, caminar por afuera y volver a entrar al otro para disfrutar todos los alrededores ¿Va? Duda número 2 Oye que la atracción que está dentro del castillo de Hogwarts es una montaña rusa ¿Y qué voy a hacer? A mí no me gustan las montañas rusas Momento, eso no es verdad La atracción de Harry Potter and the Forbidden Journey la aventura prohibida de Harry Potter no es una montaña rusa es un simulador pero la atracción cuenta desde que entras a Hogwarts te lo voy a explicar, es muy sencillo en el momento en que tú entres al castillo vas a dar un recorrido por los diversos salones como por ejemplo el de las artes oscuras también está la oficina de Dumbledore el cuarto común de Gryffindor, etc, etc hasta que tú llegues al simulador ese simulador está hecho en base a un brazo robótico KUKA que es una tecnología de brazos hechos de metal con pivotes hidráulicos las personas se sientan en grupos de cuatro una al lado de la otra y ese brazo va en un carril como si fuera un carrito pero el brazo te va elevando según lo que tú necesites hacer en la atracción por ejemplo, al principio sale Hermione y te echa unos polvos mágicos para que tú vueles entonces el brazo hace el movimiento como si tú empezaras a volar es muy suave lo que sí te voy a decir es que es un ride es una atracción bastante oscura y bastante real ok entonces nada más tengan cuidado si de casualidad no te gusta lo que estás viendo en ese momento cierras tus ojos y lo abres en unos segundos después para que tú puedas disfrutar bien de toda la atracción ¿va? duda número 3 oye Chalo ya me enteré que hay un show de Ollivanders en donde seleccionan a una persona para que hagan el show con la varita y la varita los escoge a ellos ¿es verdad que después te quedas con esa varita y te la regalan? no, tampoco es verdad les voy a decir lo que pasa tanto en la parte de Londres en Universal Studios como en la parte de Islas de Aventura de Hogwarts hay un show de Ollivanders es correcto el lugar está muy bonito es como si estuvieras literalmente en la tienda que sale en la película pero no te regalan nada simplemente escogen a una persona sea niño o niña la que el actor desee y esa persona va a hacer ciertos movimientos que son como en la película los que ya la vimos sabemos a qué me refiero pero después no te regalan nada el show dura aproximadamente 5 minutos caben unas 30 o 40 personas y después los sacan literalmente a todos hacia la tienda que está al lado del show para que entren las siguientes 30 personas te prometo que está muy bonito de verdad si vale la pena siempre y cuando no hagas más de 30 o 40 minutos esperando porque después te puedes llevar una decepción muy grande si no quieres entrar directo al show simplemente entras a la puerta siguiente en donde están todas las varitas de todos los aurores y todos los mortífagos y todo Harry Potter, etcétera, etcétera compras la tuya y ya ahora si tienes las ganas y todo el tiempo del mundo para hacer esa fila y entrar a ver el show adelante es más mete tu celular mete tu cámara y grábalo porque vale mucho mucho la pena ¿ok? 4. Hogwarts solamente es un tour a pie y ya no, no es verdad Hogwarts adentro tiene la atracción de Harry Potter como ya expliqué en el punto número 1 pero si te mareas muy fácilmente o le tienes miedo a las cuestiones muy oscuras o tienes niños muy pequeños puedes tomar el tour y justo antes de subirte te puedes salir es una de las filas más bonitas que vas a ver en todo Universal en todo Disney en más en todo Orlando por el nivel de detalle que tienen como expliqué en el punto número 1 pasas por varios de los cuartos que salen en las películas y una de las partes más bonitas es cuando llegas a donde están todos los cuadros donde está Gryffindor donde está Slytherin donde está este Hufflepuff y donde está ¿cómo se llama el otro? Ravenclaw y se ponen a hablar unos con otros obviamente en inglés igual cuando llegas al salón de las artes oscuras llega un momento en donde truena de verdad cae nieve y en la parte de arriba tú puedes ver a Harry Potter a Ron y a Hermione que te explican qué vas a hacer prácticamente en la atracción que viene dos salones después y la última parte que está preciosa es cuando tú llegas con el sombrero que es el que te va a decir pues el complemento de lo que te dijeron Hermione Harry Potter y Ron dos salones atrás está muy bonito pero te repito si no te quieres subir si a tu niño no le gusta o de repente ah no quiero ya me dio miedo te puede salir perfectamente bien igual incluye el juego un Single Rider Line eso quiere decir que si tú ya sabes qué es y no quieres hacer toda la fila te metes al Single Rider y literalmente solamente vas a subir al segundo piso y ya te vas a subir en menos de tres minutos a la atracción pero eso es si vas solo y si ya no te quieres echar toda la cola que está preciosa pero es muy larga ok así está la cosa duda número 5 solamente puedes comprar varitas y cosas de Harry Potter hasta adentro de los parques en las áreas de Universal o de Islas de Aventura no no es verdad número 1 hay cosas de Harry Potter hay muchos artículos de Harry Potter que se venden en las tiendas principales de cada uno de los parques en Islas de Aventura entrando a mano izquierda está la tienda grandísima que tiene todos los productos sabios de por haber de todas las atracciones del parque ahí al final es casi un cuarto de tienda el área donde venden las cosas de Harry Potter y en Estudios Universal del lado derecho entras y justamente antes de Shrek en la parte de la izquierda está el Universal Studios Store que es donde puedes adquirir también cosas de Harry Potter hay muchísimas y también tiene cosas de las atracciones del otro parque en Islas de Aventura no tanto hay más en Universal de Harry Potter y de Spider-Man que al revés en Islas de Aventura y de las otras atracciones ok me olvidaba también puedes comprar cosas de Harry Potter en las tiendas del aeropuerto de Orlando que están situadas en el tercer piso una del lado derecho hasta el final y otra del lado izquierdo hasta el final y también tienen un área grandísima y venden prácticamente las mismas cosas que venden en los parques eso quiere decir que si de casualidad no vas a entrar ni a Islas de Aventura cuando llegues al aeropuerto pélate para comprar pues no lo sé algún llavero también venden varitas etcétera etcétera ok si no entras a los parques te repito no te preocupes no todo está perdido aeropuerto de Orlando y ya bye duda número 6 oye es cierto que en las pirañas duda número 6 oye es cierto que en las montañas rusas de los dragones pasan a chocar dos veces y está padrísima y quedas muy cerca de las personas no si existió eso se llamaba el continente perdido antes esas montañas rusas se llamaban Dueling Dragons dragones en duelo y era la única montaña rusa en todo Orlando que empezaba al mismo tiempo de hecho antes de subirte tú puedes ver que van a ir para arriba para arriba pero ya no es como antes que fue lo que sucedió una persona tuvo un accidente muy 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 grave no voy a contar aquí si quieren me lo pueden preguntar por inbox realmente fue muy grave y a raíz de eso subieron el nivel de seguridad impresionante a grado de tener máquinas nivel militar nivel aeropuerto que no puedes meter tu celular no puedes tener ningún tipo de metal no puedes tener nada contigo porque la máquina suena y te sacan entonces desde eso creo que ya tiene dos años ya las montañas rusas ya no hacen duelo simplemente sale una y como a los 20 o 30 segundos sale la otra y llegan en pues prácticamente 20 segundos una detrás de la otra pero ya no tienen duelo eso era algo si era algo padrísimo porque si te dabas cuenta que ibas a chocar y si te asustaba desafortunadamente lo tuvieron que hacer pues para la seguridad de todos los invitados todos los visitantes a los parques ni modo tuda número 7 oye chalo y realmente vale la pena ir a la parte de londres a la parte nueva es verdad que está llena de atracciones no no está llena de atracciones de hecho la parte de londres una de las atracciones o de lo visualmente atractivo de lo más bonito que tiene es el dragón que está en gringotts que escupe fuego cada 10 o 15 minutos la única atracción que tiene que tiene esa parte del parque esa parte de harry potter se llama harry potter y el escape de gringotts y es una atracción tipo montaña rusa o sea los que ya se subieron a la momia saben que onda que también está combinada con la del spider-man o la de los transformers es una combinación ahí medio rara que está bien padre no estoy diciendo que no vale la pena pero esa es la única atracción que está de ese lado en universal todo lo demás son tiendas y restaurantes ok y duda número 8 oye chalo la verdad si vale la pena tomar el harworth express o mejor salgo del parque y me voy caminando hasta la entrada del otro parque mira hay opiniones encontradas en cuanto a esto te voy a ser sincero a mí me gusta más tomarlo de Hogwarts a Londres ok ¿por qué? porque ahí se ve como entra la locomotora perfectamente bien y una vez que estás en el camarote o en el cuarto lo que sucede me gusta más que lo que pasa si lo tomas de Londres a Hogwarts ok otra cosa muy importante es que cuando tú cruzas el muro y llegas a la plataforma 9 y 3 cuartos el efecto está muy sencillo mucha gente lo critica que está muy muy chafa y solamente puedes ver el efecto si estás parado como 10 personas detrás de la persona que va a cruzar una o sea cuando vayas ahí te vas a dar cuenta no te voy a quitar la magia del momento porque si está padre pero no está tan padre y otra cosa que yo siento que le quita sabor al momento de subirte a la locomotora al tren vaya es que solamente viaja en una dirección no sé por qué Universal no le puso una especie de círculo o de U para regresar cuando tú te subes en Estudios Universal o sea en la parte de Londres para ir a Hogwarts la locomotora llega en reversa y no debe de ser así la locomotora siempre debe de llegar hacia adelante y la verdad eso es algo que a mí en lo personal no me gustó por eso siempre lo tomo de Islas de Aventura para Universal porque te puedes parar y a lo lejos puedes ver cómo llega la locomotora y tira todo el vapor etcétera etcétera está padrísimo y caminas mucho menos imagínate desde el fondo desde los requitos infiernos de Islas de Aventura tienes que llegar hasta el principio tienes que cruzar hasta Estudios Universal y de ahí te vas literalmente al final de Estudios Universal porque así están las dos áreas o sea el área de Londres está ubicada en donde estaba Jaws Tiburón que está literalmente al final al final en el trasero del parque al final ahí entonces pues si vale la pena háganlo y te repito para subirte al tren tienes que tener un ticket de acceso parque a parque muy importante si llegas y no lo tienes aguas con lo que te voy a decir si llegas y no lo tienes te van a retachar hasta adelante para que tú hagas el upgrade y no hiciste nada porque vas a tener que regresar o caminar de entrada a entrada de parque para poder disfrutar de esa atracción ok y la última duda del día de hoy que es la duda número 9 oye Chalo es verdad que todo está carísimo en Harry Potter que voy a gastar la lana del mundo si así es es el único si que voy a decir el día de hoy si todo está muy caro y la verdad hay productos que si valen la pena y hay productos literalmente que no valen la pena por decir las varitas hay mucha gente que muere por comprarse sus varitas y hay dos tipos de varitas las de RFID y las que son normales comunes y corrientes cada varita cuesta 40 dólares si son de las normales y creo que cuestan 50 o 60 si son las de RFID cuál es la diferencia que las de RFID tú llegas a ciertos puntos del parque y puedes hacer ciertos ademanes con ellas para tirar ciertos conjuros y pasan cosas en el parque pero sólo funcionan ahí no funcionan con las películas no funcionan con los Blu-ray no funcionan con las televisiones con la Smart TV no hay app no hay nada ahora bien en cuanto a ropa hay camisas de Gryffindor y de cada una de las casas sobre todo las de Quidditch que están padrísimas bien 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 padres algunas de las bufandas están muy bonitas hay llaveros que están padrísimos imanes para refrigerador que están wow pero no todo vale la pena ahora bien lo que sí vale la pena al menos para mí es una colección de varitas que te venden dependiendo de tu fecha de nacimiento y al menos la mía está muy bonita o sea me gustó quiero decir no todas están bonitas pero la mía me encantó no la he adquirido porque pues no tengo lugar donde ponerla realmente tendrías que hacer un display muy muy bonito y otra cosa si se te rompe el único lugar en la faz de la tierna donde la puedes volver a comprar es ahí y cuesta te digo 40 dólares vienen empacadas muy bonitas en su en su en su caja y creo que te regalan una especie de mapa del merodeador o algo así donde viene la explicación de cada una están padres ok pero si te vas a gastar la lana del mundo otra cosa que yo no me compraría es la como se llama el cloak lo que te lo que te pones encima de mago que es de una tela muy muy pioja literalmente pioja y cuesta más de 100 dólares entra a internet y busca o sea ve con un sastre con alguien que sepa cortar tela y cortar y hacer cuestiones vestidos o algo así compras tu tela de color negro la que tú quieras y hay planos en internet de cómo se hace o sea lo que quiero decir es que hay cosas que sí valen la pena y hay cosas que no valen la pena una cosa que la verdad sí te voy a recomendar es que vayas a comer a las tres escobas o que vayas a comer en el restaurante de Londres que no recuerdo cómo se llama creo que es una taberna o algo así venden paquetes para dos, tres y cuatro personas eso sí porque pues estás comiendo en un restaurante como si estuvieras en la película pero de resto no te recomiendo ir no te recomiendo comprar demasiadas cosas planea lo que vas a comprar planea lo que vas a gastar y pues de ti depende yo la verdad pues soy medio codorniz y bueno cuando mi hija crezca supongo o cuando mis sobrinos crezcan tendré que traerles algo de ahí y será pues un regalo que yo les haré de pues de aquí a cinco años porque me voy a gastar una lana pero te repito no todo vale la pena ok bien bien atroces y cola pues estas son las dudas y la información que tengo para ustedes acerca del mundo mágico de harry potter si tienes alguna otra duda o quieres preguntarme alguna otra cosa más aquí están las redes sociales déjame un comentario aquí abajo en el video o un inbox en la página de facebook yo me retiro pero les recuerdo a reír que no cause impuestos sean felices que nada les cuesta y la magia comienza contigo y harry potter en islas de aventura y estudios universal wingardum leviosa bye y a ¡Gracias!